En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Michoacán enfrenta una situación sensible con los grupos de autodefensa, pero los operativos de vigilancia, corporaciones policiales, los mantienen sin avance en el calma, aseguró el Secretario de Seguridad Pública Estatal, Alberto Reyes Baca. ¿No ha habido avance de los grupos de autodefensa? No, de ninguna manera. ¿No tiene algún lugar identificado como foco rojo? Pues la situación es sensible, como ustedes saben, no hay una situación precisamente con ese carácter, pero para nosotros podemos manejarlo así como una situación sensible, que se encuentra controlada. En entrevista, el encargado de la seguridad de Michoacán dijo que se trabaja en coordinación con la federación para frenar el avance de estos grupos que tienen presencia en seis municipios del estado. La situación está controlada, hay puestos de control, animaciones de transitar, hay personal en Los Reyes, tenemos personal de la Policía Estatal ahí en mediaciones de San Juan Nuevo también. Reyes Baca informó que para agilizar la seguridad de todos los 113 municipios del estado, se cuenta con grupos de reacción móviles integrados a las Policías Estatales Federal, Ejército Mexicano y Marina. Sí, ahorita les estaba comentando que para Michoacán, ahorita tenemos organizadas cuatro fuerzas de reacción, son móviles, están estructuradas con personal del Ejército, con personal de la Policía Estatal y personal del municipio. Para la capital michoacana, el funcionario estatal informó que se trabaja con varios agrupamientos que trabajan por cuadrantes en busca de reducir la incidencia delictiva en un 30%. Con información de Sandra Sáenz, informa Acosar TV.